Bueno, vamos a despezar una pierna de corzo. Necesitamos un filetero, una cheira y un cuchillo. Las tres herramientas básicas. Y la pierna. Aquí tenéis la pierna. Vamos a empezar. Lo primero es quitarle todo lo malo. Paralizarla. 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 esta es la contra que luego limpiaremos continuamente todo un poco lloviendo y luego se puede hacer la parte de 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 la parte la colocamos Y ya está. esto es la... la vía mira que color tiene nata la contra de bolata que es esta la contra de bolata y la contra de bolata so y van a y esto es para caldo ahora vamos a limpiar las piedras 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 hay que quitar todos los manos vamos a limpiar las piedras vamos a limpiar las piedras no así Gracias por ver el video. 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 Gracias.